Transfusión, de imagen pura para el corazón. Rímel de miel, pa' corregir la tristeza. Tattoo mental para marcarse la imaginación. Tragos de luz para alegrarse la vida. Tragos de luz para alegrarse la transmisión. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.